Página 22. Historia Universal. Siglo XXI. Volumen 11. La Baja Edad Media, por Jacques Legoff, 1971. Primera parte. La Expansión del Occidente Cristiano. 1060-1180. 1. Los puntos de partida. 1.2. Un mundo pobre de calveros y poblaciones aisladas. Un calvero es una extensión de terreno desprovisto de vegetación en medio del bosque. Frente a este mundo de productos raros, ricos tejidos, cueros repujados, metales preciosos, e incluso, y sobre todo, hierro, la cristiandad occidental es un mundo de materias primas pobres. Apenas comienza a reemplazarse en los edificios más importantes, y en primer lugar en las iglesias, la madera por la piedra. Abades y obispos, constructores del siglo XI, se ven aplicar con transposición de materiales el elogio que hacía Suetonio de Augusto por haber encontrado una Roma de, ladrillo y haberla dejado de mármol. Uno de los primeros laicos urbanos que osa hacerse construir una casa de piedra es un natural de Arras hacia el año 1015. El abad de Saint-Basth alzó a la población contra el insolente y la casa fue quemada. Las ermitas de piedra son sólo algo anteriores, la del Angeais, alzada en 994, es una de las primeras, y su planta revela la influencia de las construcciones anteriores en madera. Esta sustitución, a decir verdad, no hace más que comenzar, porque la cristiandad occidental permanece todavía durante mucho tiempo más ligada a ya madera que a la piedra. Después de su victoria en Astings, 1066, Guillermo el Conquistador hace construir con la piedra extraída de los alrededores de Caen, que, es transportada a costa del tesoro real de Normandía a Inglaterra, la abadía botiva de Batzulle, Batleabbey, pero en cambio, manda construir todavía en madera el castillo destinado a defender el lugar, y es preciso esperar un siglo para que Enrique II en 1171-1172, haga construir en piedra la torre de Astings. Un mundo de madera en el cual es tan raro el hierro que los herreros siguen estando aureolados por el prestigio mágico que les atribuían las sociedades germánicas por eso los herreros de aldea ocupan durante mucho tiempo en la sociedad campesina medieval un lugar privilegiado. Desde numerosos puntos de vista, escribe Bartolomé el inglés hacia 1260, el hierro es más útil para el hombre que el oro. Hasta tal punto sigue siendo esencial la madera que el arquitecto seguirá siendo llamado maestro carpintero casi tantas veces como maestro de obras y se le exigirá competencia en los dos dominios. En la cristiandad septentrional, además, la falta de piedra en un mundo en donde los transportes son difíciles impone durante mucho tiempo el uso de la madera incluso para las construcciones de prestigio, como las iglesias, donde a veces se sustituye la piedra por el ladrillo. Se conoce la larga vida de las iglesias en madera, Stavkirken, en los países escandinavos, sobre todo en Noruega, y también que, desde Brema hasta Riga, la arquitectura de ladrillo, recibida de los Países Bajos, ha dado a la ansa su más típico aspecto monumental. Tampoco hay que olvidar que ni siquiera la madera se ofrecía a los constructores de la Edad Media sin plantearles problemas. La búsqueda de la madera era una empresa ardua en cada obra de carpintería importante, encontrar los árboles idóneos, a batirlos y transportarlos, dependía a veces del milagro. En un célebre texto, Sigirio, Abad de Saint-Denis, habla del que le proporcionó las vigas necesarias para la construcción de la famosa basílica, a mediados del siglo XII. Cuando en nuestro intento de encontrar vigas pedíamos consejos a nuestros carpinteros y a los de París, nos respondían que en su opinión no podríamos encontrarlas en la región, dada la escasez de bosques, sino que tendríamos que obtenerla en la comarca de Auxerre. Todos, sin excepción, se expresaban en el mismo sentido y mucho nos desanimaba tamaño inconveniente y la pérdida de tiempo que parecía implicar. Pero una noche, al ir a acostarme después de Maitines, reflexioné y decidí adentrarme personalmente en nuestros bosques y atravesarlos en todas direcciones, por ver de ahorrar tiempo y trabajo caso de encontrar en ellos los deseados troncos. Con el alba de la mañana y abandonando todas nuestras otras obligaciones nos dirigirnos a buen paso, acompañados de nuestros carpinteros y leñadores al bosque del Beline. Llegamos en esto, atravesando nuestras tierras al valle de Chebreuse, hicimos llamar a sus guardas forestales y a otros conocedores del bosque para que nos dijesen si podríamos encontrar allí, no importaba con qué esfuerzo, troncos del grueso preciso. Sonrieron sorprendidos y de buena gana hubieran hecho mofa de nosotros si a ello hubiesen podido osar. ¿Acaso desconocíamos por completo que nada semejante podría encontrarse en toda la región, tanto más cuanto que Milo, nuestro alcalde en Chebreuse, que junto a otro había recibido en feudo de nosotros la mitad del bosque, no hubiese dejado intacto uno sólo de semejantes árboles, con tal de dotar al castillo de torres y empalizadas? No hicimos caso, sin embargo, de sus pláticas y confiando con audacia en nuestra fe, comenzamos a recorrer el bosque hasta encontrar, tras una hora, un tronco del tamaño adecuado. Pero hubo más. Transcurridas nueve horas o quizá menos y para maravilla de todos y en especial de los del lugar, entresacamos de entre los matorrales y zarzales del bosque hasta doce troncos, exactamente los que nos eran precisos. Transportados a la Santa Basílica, la nueva construcción se vio enriquecida con ellos, pata nuestro júbilo y alabanza y gloria del Señor Jesús, que los había preservado del pillaje y conservado para sí mismo y para los santos mártires. En efecto, ¿cuál era la realidad física de Occidente a mediados del siglo XI? Una especie de negativo geográfico del mundo musulmán. Es este un mundo de estepas y de desiertos salpicados de oasis y de algunos islotes con arbolado, el más amplio de los cuales es el Magreb. Allá, un manto de bosques agujereados por algunos calveros en donde se instalaban comunidades aisladas, ciudades embrionarias difícilmente aprovisionadas por su pequeño contorno de cultivos aldeas, castillos, monasterios, mal relacionadas entre sí a través de caminos mal conservados, de un trazado en muchos casos demasiado vago, y expuestas a los ataques de bandidos de toda catadura, señoriales o populares. Las relaciones entre ellas se realizan especialmente, cuando son badeables, a través de los cursos de agua que cortan con su recorrido el alfombrado y cerrado bosque. Esta omnipresencia del bosque se plasma en la literatura. Un jabalí, perseguido por Guillermo de Oranje y sus compañeros, les lleva desde Narbona a Tours a través de la foresta. La ciudad está envuelta por los bosques, cuando llega a la linde del bosque, ante la ciudad de Tours, Guillermo ordena detenerse bajo el cobijo de los árboles. La noche llega, las grandes puertas de la ciudad se cierran. Cuando ha anochecido totalmente, Guillermo deja a la entrada del bosque a cuatrocientos caballeros y lleva consigo a doscientos. Llega al foso, grita al portero, abre la puerta, baja el puente. Sin embargo, no siempre aparecía cubierta la tierra por el bosque alto, por el arbolado. El bosque había retrocedido ante el Monte Bajo no sólo a causa del clima y de la naturaleza del suelo que, especialmente al norte de la cristiandad, había convertido los parajes en el dominio de la landa y los pantanos, sino también por las talas incompletas y temporales que se venían sucediendo desde el Neolítico. Ya se ha visto con qué dificultad logra si gerio una arboleda accesible. Pero incluso en el umbral de esta época, que va a ser en el Occidente cristiano un periodo de roturaciones y de conquista de suelos vírgenes, aunque son en primer lugar las landas, los pantanos y los montes bajos, los que son aprovechados, es preciso insistir en este predominio del bosque durante el Medioevo. Seguirá siendo el marco natural y psicológico de la cristiandad medieval de Occidente. Horizonte de peligros de donde salen las fieras salvajes y los hombres guerreros y bandidos, peores que animales, pero al mismo tiempo mundo de refugio para los cazadores, los amantes, los ermitaños y los oprimidos. Límite siempre opresor de la prosperidad agrícola, contra el que luchan los difíciles progresos obtenidos en el cultivo, pero, al mismo tiempo, mundo de riquezas al alcance de la mano, bellotas y follaje para ya alimentación, madera y carbón de leña, miel salvaje, caza. El cronista, Gayus Anonymous, que describe Polonia a principios del siglo XII enseña cómo la tierra, que es sólo, con un poco más de exageración, la imagen física de la cristiandad occidental, se halla prisionera entre la opresión y la beneficencia del bosque. Este país, dice, a pesar de ser muy boscoso, está bien provisto de oro y plata, de pan y carne, de pescado y de miel. Sin duda, el valor económico que representa para toda la cristiandad el bosque es el del primitivismo de una economía en donde la recolección desempeña todavía un gran papel. Además, gran número de las alegrías y los terrores de los hombres de la Edad Media, de los siglos XI al XIV, provienen del bosque y se dan en el bosque. ¿Cuántos se han perdido o se han encontrado en él, como Berta la de los pies grandes o Tristane y Solda? ¿Qué de miedos y qué de encantamientos han hecho vibrar en él a los hombres, en el hermoso bosque de los Minnesanger y los Goliardos, la selva oscura de Dante? Página 25 ¡Gracias! 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 Gracias.